Salucita, mi raza Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al ver Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año Ya lo ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno de Abacho Pero él no deja de trabacar A los ángeles van cada rato Y regresan con un mineral Y él recibe ordenes ese animal Y las cumple como de lugar Gracias viejo, gracias viejo Gracias viejo Gracias viejo Saludos Por los ángeles y San Francisco Y también por las penas de bala Por la mafia del dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre tiende a rifar el pellejo Con las leyes o con el patrón Se llama la ayudante viejo Saludos Un tiempo fui campesino Y desde muy niño Me enseñó a sembrar Pero todo era tristeza Viví en la pobreza Tuve que cambiar Me convertí en traficante Primero ayudante Tu nombre es famoso Pero cambiaron las cosas La vida es curiosa Hoy soy poderoso Mucho estuve trabajando Allá por Durán Y por Zacatecas Por muchos otros lugares Allá por Nogales También Agua Prieta Y ahí te vamos Oiga más